Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a buscar una guerra golem, vamos a ver y vamos a seguir con los lobos inmortales, una guerra golem no tiene, como por ejemplo esto, entramos a la sala, vamos a ver, ¿cuándo juegan muchachos? ¿Perdirán los lobos? Por favor no me decepcionen los lobos, ah muchachos, oh están perdiendo, están perdiendo, llegué para ganar gente, conmigo ganan chicos, conmigo van a ganar. Oh, por lo que veo, solo dos criaturas se pueden soltar, soltaré a mis dos lobos inmortales, oigan, ¿por qué la hace larga? ¿Qué ha pasado? ¿Quieren lucirse? A ver si van a poder lucirse conmigo, vamos a revisarlos. Oh, está bien gente, está bien, está bien muchachos, tienen, ah, pero no es que no tienen. Vale, 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 vamos a utilizar la estrategia del lobos inmortal. Estamos aquí, gente, aprovechando. Uy, no llegué, no llegué, no llegué muchachos. ¡Vamos, vamos, corre! ¡Explotaron! ¡Ah! ¡No tengo cel! ¿Por qué tienen harto? ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡No tengo mucho cel! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, lo mató! ¡Au! ¡Au! Pero, ¿por qué no ayudan, gente? ¿Por qué no ayudan? ¡Eso pasa por no ayudar, gente! ¡Estábamos bien! ¡Vamos! ¡Aca sí ganamos, muchachos! ¡Aca sí ganamos, chicos! ¡Aca sí ganamos! ¡Aca sí ganamos! ¡Estos lobos me tienen mucho cel! ¡Por Dios! ¡Aca sí ganamos! ¡Aca sí ganamos! ¡Aca sí ganamos! ¡Alta! ¡Aca sí ganamos! ¡No! ¡Oh, чтобы 없고! ¡No! 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 ¡Ya venamos! gente si no usamos lo ultimo que nos queda, no ganamos gente vale todo, uy nuestro gol en P gente a nuestro gole gente lo mata, oh me equivoque vale vale como me pude equivocar en que estaba pensando vamos vamos, vamos por la revancha gente, yo no me quiero quedar asi gente, yo quiero con mi equipo dale chamos, dale esta vez ganamos oh cambio, ahora si aquí es, aquí es bueno la primera ronda, como siempre me demoro gente, me demoro se han dado cuenta que estos lobos me piden full sale ah verdad, no tengo ni ganido de descuento de sale vamos, 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 no hitos gente, vuelvo, vuelvo voy a tomar mi anillo de descuento, en que sala estamos, sala 15 por favor no me roben el slot, sala 15 no hay capace con razón pesante ahí estamos, no se muchacho cae un gol en P vamos a ver que tiene, no puede ser acá, puede ser, puede ser no canto Ya me meto acá, me meto gente, vamos a ver gente, si no me votan, están abusándose muchachos, vamos a ver, si aquí, oh perdió, perdió mi compa, ahí estamos muchachos, no tengo criaturas a tributo. Falta que me bote, no, va a decir una de las criaturas más fuertes de Ration, mucha velocidad creo, oh, dice algo, no dice espadas, perfecto, oh, ahora pues, ahora pues gente. No me huele, gente, no sé qué me pasa el día de hoy, me estoy hueleando de gole. Oh, no, oh, oye, esta madre, la gente va a jugar en serio, gente. Bueno, vamos, van a cero, gente, miren, ya, miren, a que les volteo esta partida, gente. Van a ver cuándo voy a estar ganando, me van a votar. Y comenzamos la segunda ronda. Oye, y lobito. Achicha, me vas a hacer la infinita. Oh, a la milla infinita. Papu. Au, papu. Oh, ya, ya. Oye, fe, ¿qué pasó con los lobos? Wow. Me gusta que el máster es un chido, gente, ¿ah? ¿Han visto? Como me hace la infinita, gente. No voy a ayudar a mi compasión. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok. Voy a pelear con mis lobos. La estrategia, gente, es que nunca falla. Ganamos, se los dije, gente. Se los dije. Ahora, pe. Vamos a darle el voltius. Ojalá seas hombre y no me votes. ¿Puedes votar a tu compas? Sí, que está demasiado lag. Vamos, 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 muchachos. Confío en ustedes. Y ganamos, gente. Ganamos, ganamos, ganamos. Estamos dando la vuelta. Se va, mi compa. Se va. Y les voy a demostrar que yo puedo solo, gente. Después, mi compa, muchachos. Su compa me hizo infinita. El máster me hizo eso. El máster me hizo eso. Sí o no, gente. Ustedes lo vieron. Está grabado, gente. Está grabado. Esquívate. Ahí está, qué papi. Vamos a ver. Vamos a revisar, gente. Vamos a revisar. Tiene peloteros. Bótalo, bótalo, bótalo. No, 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 no. No quiero. Bótalo, mano. Bótalo. Uy, caosa. Me muero. Oh, gracias. Oh. Ah, tu compa tiene peloteros. La es una, qué enano. ¿Cómo va? Oh, oh. Ya lo mató, gente. Ya lo mató. Ya lo mató al gole. Ya lo mató. Ahora. Ay, está, gente. Vamos. Ahora te, gente. Ahora te, ¿dónde está? Ah. Está bien, madre, gente. Ahí está. No, gole, no, gole. Y su. Y tiene peloteros, gente. Tiene skin. Sí, mano. Ya, ya, fuerte. ¿Cómo te sales? ¿Tiene skin? ¿Cómo te vas a salir? 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 No, 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 no. Ah, corre, corre. Yo, yo, yo. Yo distraigo a sus crías. Ah, mano. Dale. Dale duro, gente. Vamos a ver. Vamos, vamos Al páminos uno O pasa, no te luzcas Acá el único que se puede lucir Soy yo Vale, gente, vale, vale Conmigo Van a ganar, las cosas cambian Vamos, gente, sigo teniendo caos Una ventaja de contra Ay, pa, gente Sato, Chupin, su Amelia, su arame Permiso Papu Voy a pasar Te echa permiso Papu pero que haces, que haces mi rey, queda dice, sabes que a la otra vas a perder, no causa, bueno gente, voy a darle salsa al pata porque esta sin compa gente, esta sin compa hay que ser buenos, vamos gente, vamos, hay que hacerla, es bien linda gente, si no como, espérate, hay que alucinar, vamos, por ahí vas a caer, si falla una mueble, vamos, si no me luzco, si no rayo te, vamos gente, vamos, vamos, tengo que matarlos, oh, murieron gente, murieron, buenos chicos, como estarán, estas criaturas son de lo mejor, porque no la excusan, ahí la hicieron, bien alto ser gente, bien alto ser, quieren revancha, no, ya se fueron, ahora me quiero la revancha, dice, vamos, uy, uy gente, no, 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 este es un reto, dice, no, yo no detengo a tus globos, vas a tenerte compadre, donde ve el ojo, gente, pero ya comencé tarde, ya comencé tarde, ahora pecho, ahora pecho, ahora pecho, ahora pecho, ahora pecho, me quieres hacer la guichinita, verdad, ala, la guau, el cima se la taza, oye, ¿qué? ¿ha muerto? A ... ha muerto el que debí morir gente, a muerto el que debí morir, Acá tienes otro lado Uy, chicha ¡Coma! ¡A mí! Está tu revancha ¡Toc! ¡Toc, toc! Tienes tu revancha, cabecita Estamos en la segunda ronda ¡Hala, bien! No la quieres hacer ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y tú qué crees? Que yo voy a caer Mis lobos me avisan Que estás viniendo No hay aquí Oh... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Oh... ¡Aaah! ¡Ahora, Terry! ¡Vamos, vamos, 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 Lito! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Aaah, mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué es la dice? Está bien, muchachos, está bien. Hay que darle una para que no se vaya. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, muchachos! ¡Ahí voy! ¡Pelero! ¡Infinitero! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¡Ahora, que fácil! ¡Ahora, que fácil! ¡Hala, que causa! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya me la llegué, pues! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está bien, muchachos! ¡Está bien! Vamos a darle una... Una... naturaleza de su propia medicina. Large y por otro lado, ¡Preparamos la canina en vivo! vamos, vamos, papu, yo soy Kaira me dolió, me dolió, a qué te voy a meter que más si sabe jugar, gente oye, ¿qué? ¿cómo fue? oye, ha desaparecido mi lobo, gente mi lobo oh, no, no oh 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 a qué me da esa huevada, gente oh, gente ay, acá te voy a agarrar acá te agarro, güey ay, yo sé que acá te agarras, güey ay, pues ay, te voy a agarrar ay, pero La que es más oscuro de matar gente Black Taurus Este está de sapo nomás Vamos gente, vamos, vamos Aquí está, a mí Toma Vamos papu Vamos, vamos, dale, dale duro Dale duro chiamo, dale duro No Slota, slota Y él dijo que no ayudara a mi compa Si ayuda Esto está peleado gente, está peleado Ahí está, ahí está, llegué, llegué, llegué Y ganamos gente, estamos ganando Así es cuando se trabaja en equipo muchachos Así es Uy, que le gusta la ronda Salió la criatura más poderosa Oh, 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 oh No, maldita sea Hay que ayudar a mi compa Cuidado, regalito Cuidado, regalito Cuidado, regalito, que sea una Es en serio Y ganamos gente, ganamos Y ganamos, doy 5 bajas Alate Y aguératelo si quieres, no quiero yo la espada Alá Menos uno Allá corre Ah si, que se fue, Thor se fue Oh Ahí está todo en eso, gente Vamos a ver con que crías ha regresado Espere Ahora te cacha Ahí está No, no lo toques, no lo toques Toma Ahí está, vamos a ver, Thor ha regresado, gente Uy Con Geminis Miércoles con la Esparta Aspimaru Gente, esta que se puso la Esparta Me va a partir Venga Venga, venga, ese Oh, maldito, venga Oh, la esparta, gente Ah Ah Gracias, Thor Mércoles, le baja más al gole Ah O sea, porra, y porra Vamos, vamos, yo te protejo pero yo no tengo la espada oh dios ahí está ahí está muchachos, ahí está y regreso con la esparta gente, creo que esa es una buena armadura ya chicos, peleen con ello ya ayuda está malo y ayudas mi compa, ¿por qué me ayudas? es el regalo ya no la haces ya comenzamos con las cagadas vamos a ver, el último río es mejor gente esa criatura ha distraído a mis lobos explotase venta mi compa venta mi compa venta mi compa bueno chucha bueno yo puedo cambiarme llegaste ya me suegro Ahora yo puedo cambiarme, ahora yo puedo cambiarme, tenis ex, si o no, sentes, si o no, las patas versus la Blue Himmel, ahora que es la era, sentí a mí, la Blue Himmel, este creo que era, la alta, la revancha, ahora te, ahora, dale mano, sin miedo, saque, parte de agua no se trata, 83, salte un toque, no, mándale, mándale la causa ya, dale, 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 dale nomás, bueno, parece que se juega, bueno, quería probar, pero se fue, 89 dice, ahora vamos a poner, like, como era, como era, como era, 89, tampoco existe, bueno, muchachos, vamos a ver que regalitos, algo bueno, que, algo bueno, muchachos, algo bueno, bueno, chicos, eso fue todo, nos vemos hasta un próximo video.